Hola, soy Diana, Dispositivo de Inteligencia Artificial Nacional. Este es el sistema operativo MASTIC 4.0 del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Hola, Simón. ¿En dónde te encuentras hoy? Hola, Diana. Estoy desde Paipa, Boyacá. Vine a buscar el desarrollador de apps que nos va a ayudar con tu cambio. ¡Genial! Estoy muy emocionada. Los cambios siempre son buenos. Efectivamente, compañera. Los cambios siempre traen algo de bien y seguramente vas a quedar mucho mejor. Simón, ¿tú sí miraste bien los datos que te envió nuestro invitado? Sí, Diana. ¿Por qué? ¿Y por qué estamos en Paipa? Bueno, porque vamos para Duitama más adelante, pero quería hacer una parada técnica para conocer este bello paisaje de nuestro país. Estamos en el lago de Xochagota. Ya vamos para Duitama, Diana. Calma. ¡Qué lindo lugar, Simón! Y a ustedes los invito a que sigan con nosotros para conocer más de la línea de acción conecta del Ministerio TIC y el lanzamiento del programa Llegamos con TIC. Iniciamos una gira por 15 ciudades, por 9 departamentos de todo el país. Esto fue una idea del presidente Duque. Lo que dijo fue, necesito que todos los colombianos, sin importar dónde estén ubicados, tengan acceso a Internet. Hoy lanzamos este proyecto. Parte de lo que queremos hacer es que los jóvenes nos ayuden a entender qué nos hace falta, cómo podemos mejorar estos programas, qué podemos aportar, fortalecer, mejorar. Y por eso queremos Internet y estamos trabajando porque el Internet para la vida transforma tu vida. Llegamos con TIC, es la estrategia de pedagogía social más grande que ha tenido el Estado colombiano y que hoy el Gobierno Nacional lidera desde el Ministerio TIC. Gracias, gracias por este proyecto que va a transformar muchas vidas en el corregimiento del Cerrito y en todo el municipio de Piojó. Un saludo a mis 15 mil compañeros rectores que van a recibir este beneficio de los centros digitales. Una gran herramienta que va a llegar a nuestros estudiantes para mejorar su calidad educativa. Son 500 instructores que van a estar en todo el país para poder hacer todos estos cursos virtuales. Este proyecto como tal es muy bueno y beneficioso para mí como profesional y sobre todo para llegar a la comunidad, que es lo que me gusta hacer a mí, trabajar con comunidad. El Internet es una red infinita que nos va a ayudar a ser mejores personas y a formarnos. El acceso está. Por eso es que nosotros le llamamos Internet para la vida. Yo quiero invitar a todo este departamento a que consumamos Internet que nos permita ser mejores personas. A que consumamos Internet que nos permita formarnos. Internet para la vida. Estamos precisamente en el punto de Runta Arriba. Runta Arriba es un sector muy tradicional y realmente estamos bien, pero bien agradados de la manera como se le está llegando por fin al campesino. Es muy importante este esfuerzo institucional y esta presencia del Ministerio de las TIEC porque llega una comunidad que necesita la conectividad. Son siete sedes que corresponden a la institución educativa rural del sur. Antes de tener la posibilidad de conectarse a las clases, normalmente se utilizaban recargas, pero algunos también no tenían ni la posibilidad de recargar, entonces no les era posible entrar como tal a las clases. Varios compañeros tenían que trasladarse hasta la sede central donde recogían algunos trabajos o guías para poder seguir con su proceso educativo. Estamos en época de pandemia, ya más de un año, los niños han quedado encerrados allá en su casa, pero ya con la Internet, ya con los puntos de centro digital de este sector, pues la verdad ellos tendrán que llegar a los, así sea el patio, así sea este espacio tan bonito que nosotros vemos acá. Ahora, por fin, comenzamos a nivelar la población rural con la población urbana, eso es muy importante. Estamos muy contentos con este proyecto de la implementación de las TIEC, lo aprovecharemos al máximo y gracias por pensar en nosotros. Hoy, en Un Minuto para Ti, presentamos iniciativas de todo el país para que conozcan cómo el Internet ha transformado la vida de todos los colombianos. Quiero contarles mi experiencia de cómo me ha servido a mí el Internet para difundir a través de redes. Fue hace ya algunos años, sobre todo a través de Twitter y de Instagram, he podido hacer divulgación científica sobre temas de pediatría, he podido llegar a muchos pacientes a hablarles sobre temas de pediatría en general. Entonces, todo eso no hubiese sido posible sin esta herramienta tan maravillosa como es el Internet. A nosotros particularmente el Internet nos motivó a emprender y es nuestro principal canal de comunicación con nuestros clientes, pues es a través de Facebook y Instagram que logramos promocionar nuestros productos. Somos un emprendimiento colombiano que nació ahora en la pandemia. El Internet nos ha servido para dar a conocer nuestros productos. No olviden que el amor es la mejor medicina. Con gerente del restaurante debo decir que el Internet nos permitió crear una página web y una tienda virtual donde podemos darle visibilidad a todos nuestros productos. El Internet ha cambiado mi vida porque he podido hablar con mis familiares, amigos, he podido hablar también con mis profesoras, seguir mis clases virtuales y gracias a él también he podido grabar mis kittags. Los colombianos somos ingeniosos, somos berracos para salir adelante. Por eso estamos para apoyarlos. En nuestra página web encuentra todos los programas con los que puedes beneficiarte desde este ministerio. Cuéntame en los comentarios cómo el Internet ha cambiado tu vida. Soy de la vereda Ebanal, me dedico a estudiar y soy emprendedor. Soy estudiante de la Universidad de La Guajira del sexto semestre de licenciatura en educación e intercultural. Muchos no tenemos el recurso para dar clases virtuales. Era algo necesario, necesitábamos eso. Soy el único estudiante de la Universidad de La Guajira. Aquí hay mucha capacidad y aquí saldrán triunfadores y si no hay este logro, pues muchos no tendremos la capacidad y no podremos mostrar lo que tenemos, nuestras capacidades. En esta zona wifi ubicada en la vereda Ebanal, utilizo el wifi para realizar mis deberes y también veo tutoriales de cómo realizar emprendimientos desde casa. Quiero traer a mi pueblo nuevas pedagogías. Uno de los tantos consejos que puedo darle para el uso del Internet, no saturarlo, ya usarlo correspondientemente a la hora que se debe. Si no que en medio de jugar él se prefiere, ¿por qué no me veo un tutorial de cómo realizo un C de limpieza en mi pueblo o de cómo puedo aprender más matemáticas? Soy echado para adelante lo que me ponen a hacer después que yo vea un video, lo hago. Darío, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Hola, Simón, ¿cómo estás? Bienvenido a Mastica de 4.0. Yo estoy muy bien, le presento a Diana. Hola, Diana, ¿cómo estás? Hola, Darío. Para mí es un placer conocer a la persona que ayudará con la actualización de mi sistema operativo. Bueno, usted me citó en esto que es el pueblito boyacense. Está muy lindo, está chévere. Pues estamos acá en un ícono del turismo de Boyacá y de Duitama específicamente. Refleja lo que es la arquitectura de los pueblos de Boyacá y la cultura de su gente. Me encanta. Y bueno, ¿a qué se dedica? Bueno, yo soy ingeniero de sistemas, me dedico al desarrollo de software, al desarrollo de aplicaciones y con eso vamos a ver cómo le podemos ayudar a Diana. Darío, ¿nos puedes contar de sistemas que hayas creado? Sí, claro que sí. Estoy trabajando actualmente en un emprendimiento que se llama MarcaGol. MarcaGol. MarcaGol nace de dos pasiones que tengo en la vida, el fútbol y la tecnología. Me encanta el desarrollo de software, el desarrollo de aplicaciones. A eso me dedico y esa es mi pasión. Uy, Darío, ahí sí me mató porque realmente usted no sabe cómo me encanta el fútbol. Y ahí sí quiero saber todo lo que hace la aplicación, cómo organizan los torneos y todo esto. Y por supuesto, todos los beneficios que trae para nosotros los aficionados. No sabía que te gustaba el fútbol, Simón. Ay, Diana, para que veas, tengo mis sorpresas. Yo soy todo un crack ahí donde me ves. Bueno, Diana, pero deja que Darío nos cuente todo. Sí, mira, MarcaGol es una aplicación móvil que le ayuda a los organizadores de torneos a hacer sus tareas mucho más fácil y de forma automática. A informar a los jugadores cuándo tienen esos partidos, a llevar todas sus estadísticas como si fueran profesionales. Y hay que tener en cuenta que nosotros participamos en el programa de Apps.co con esta aplicación. Apps.co es una apuesta del Ministerio por la Transformación Digital que busca disminuir las barreras para la incorporación de tecnologías digitales, promoviendo y fortaleciendo la innovación digital y las habilidades de los emprendedores. Apps.co brinda herramientas, brinda asesoría, nos apoya para que estas iniciativas no se queden en un sueño y se vuelvan una realidad. En 2020 con Apps.co se capacitaron más de 57 mil colombianos, se acompañaron a 1.022 emprendimientos, 59 empresas y se realizaron 7 retolados. Me parece maravilloso que existan estas iniciativas. Bueno, ¿y a qué hora vamos a cambiar a Diana? Simón, pensé que nunca lo ibas a decir. Bueno, no hagamos esperar más a Diana y vamos. Mientras vamos con Darío de camino a mi actualización, sigan con nosotros para conocer a uno de los beneficiarios del programa Quiero Vender en Línea, que surge como una estrategia para apoyar y promocionar a los comerciantes del país. Yerros es una empresa de bolsos tejidos a crochet, se tejen en tela con unos residuos que botan las empresas. También tejemos en fibras de algodón, teñidas con tintas ecoamigales. En el programa de Quiero Vender en Línea he aprendido un montón de cosas. Este tema del comercio electrónico, pagos online, las diferentes pasarelas, además amplié como los diferentes medios de pago para ver roles. También las estrategias comerciales, porque nos enseñaron mucho a conocer al cliente y esto te ayuda como a ampliar tu público objetivo. Yo conocí Debbie Rose alrededor de cuatro años y allí me pude dar cuenta que era el arte que ella tenía. Para nosotros se ha convertido en colecciones, porque tenemos los bolsos coleccionables y los usamos para momentos especiales, los atesoramos porque siempre todo lo que está hecho a mano está conectado con el corazón, así que para nosotros tiene un valor invaluable. Realmente no hay límite, que uno cuando quiere algo, uno puede lograrlo. Inclusive para mí misma fue un desafío. Yo desde Leguizamo, Butumayo, que es un sitio que tiene difícil conectividad, es un sitio apartado de Colombia, puede sacar mis bolsos hasta Estados Unidos. Es no cegarse, no limitarse y aprovecharlas, porque realmente es como dejar a un lado la queja de que no hay oportunidades, de que en Colombia no se puede y abrir la mente para tener de verdad como el criterio y la sensibilidad para aprender. ¿Qué es un wireframe? Es un esquema o boceto de lo que se verá en la pantalla de una web o una aplicación al ser diseñada y sirve para facilitar el trabajo del equipo encargado de la creación del producto. Es un dispositivo de seguridad que ayuda a proteger las computadoras, controlando el acceso de información y bloqueando la entrada de usuarios no autorizados. Es un software que se utiliza para controlar los circuitos electrónicos de un dispositivo de cualquier tipo para hacerlo funcionar de manera adecuada. Uno, dos o tres. ¿Cuál será la respuesta de esta vez? Yo llegué a la Universidad del Norte sin saber absolutamente nada de programación, de computadores. Era un neófito total. Gracias al campus yo pude entender qué era esto, supe cuál iba a ser mi camino. No sabía que de pronto iba a ser docente. Buenos días, queridos tripulantes. Hoy iniciamos una nueva clase acerca de arreglos bidimensionales. El programa Misión TIC 2022 está dirigido para aquellas personas que tengan esa necesidad, ese carisma, esa pasión por la programación. Para el programa Misión TIC 2022, la Universidad del Norte va a formar 4,550 estudiantes de diferentes carreras, bachilleres. Yo le recomiendo a todo el mundo que aproveche este tipo de cursos, este tipo de recursos que da el gobierno. Porque, créanme, a mí, para mí fue difícil estudiar. Y ahora el gobierno está dando estas ayudas, hay que aprovecharlas, no las pierdan, no deserten. Por favor, terminen este curso que ustedes mismos se lo van a agradecer cuando vean las oportunidades laborales que se les pueden abrir. Bienvenidos a Misión TIC 2022, Universidad del Norte. ¿Qué es un wireframe? Al realizar un esquema de cómo quieres que funcione tu página web o aplicación, estás ahorrando tiempo y dinero, ya que el equipo encargado de la creación del producto se va a dar una idea general de su funcionamiento. Un wireframe contribuye también a mejorar la experiencia de los usuarios, ya que permite ver si la estructura presenta fallas que se pueden corregir desde el inicio, antes de entrar en fases avanzadas del desarrollo. Apps.co acompaña a estos procesos de manera estratégica para que los emprendedores colombianos culminen con éxito sus proyectos. NAPI es una plataforma de economía colaborativa que busca crear comunidad con los amantes de mascotas para que estos las cuiden o pasen mientras sus dueños no pueden hacerlo. La idea es que cada Snape amigo puede ofrecer su casa para cuidar a estos hermosos peludos mientras sus dueños no están disponibles. El apoyo de Apps.co fue fundamental. Permitieron realmente poder diseñar toda la estrategia de nuestra empresa. También los asesores que nos asignaron nos ayudaron con muchísimos contactos que hoy en día estamos sacándoles mucho provecho. Siento que fue la mejor experiencia porque nos permitió consolidar la empresa, hacer unos contactos súper claves para Snape. El apoyo de ellos fue fundamental para poder arrancar con el pie derecho. Hola, gracias por comunicarte con Snape. Somos una plataforma. Snape es una plataforma 100% transaccional, donde el cliente va a poder ingresar, hacer la reserva y poder pagar directamente a través de la plataforma. Esto le permite, digamos, que al cliente poder tener un pago seguro y poder obtener toda la información del Snape amigo una vez haga la reserva. Snape desde que inició ha tenido un crecimiento más del 600%. Actualmente estamos en la ciudad de Barranquilla, pero próximamente estamos para abrir Bogotá y Medellín. Y adicional a esto es que nuestro plan de aquí a dentro de cinco años es poder llegar a las principales ciudades de Latinoamérica con Snape también. Bueno, ahora sí estamos listos para trabajar en el cambio extremo de Diana. ¿Quieres decir actualización? Claro que sí. Vamos a cambiar a Diana. Vamos a trabajar dos temas que se trabajan en desarrollo de software. Pero también vamos a trabajar en su backend, lo que hay atrás de Diana y que utilice la última tecnología. Tú tienes una aplicación que se llama MarcaGol. Y por supuesto, ahí has hecho todo un trabajo. Pero con toda esa experiencia, ¿tú sí me puedes ayudar a cambiar a Diana? Vamos a revisar primero cómo fue construida Diana, en qué situación o en qué estado se encuentra Diana. Y con eso miraremos cómo vamos a ayudarla y a modernizarla. Bueno, mira, todo lo que hemos trabajado es cambiarle el front-end a Diana. Es cómo se ve, cómo la estamos viendo. Vamos, estamos cambiando todo esto. Pero también no te olvides, mira, toda esta parte es el backend. Es lo que no estamos viendo, pero lo que la hace trabajar eficientemente y muy ágil como es ella. Entonces, hay que ajustarle estas cosas. Sí. ¿Y este código está bien? No, esto tenemos que reemplazarlo porque tenemos que ponerle la última tecnología a Diana. Esto es un poco obsoleto para ella. Con esto finaliza el proceso. ¿Qué pasó entonces? Tenemos que hacer unos ajustes y por último realizaremos un reinicio de Diana. Y esperamos después de este reinicio a que aparezca nuestra nueva Diana. ¿La reiniciamos entonces de una? La vamos a de una. ¡Vájale, enter! ¡Vájale, enter! ¡Vájale, enter! ¡Uy, Diana! ¡Qué bien te ves! ¡Me gusta! ¡Qué guapa! ¡Guau! Sí, la verdad es que se siente el cambio. Y hasta proceso la información más rápido. Darío, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber estado aquí en Mastique de 4.0, por ese nuevo look renovado de Diana. Y por supuesto, voy a probar marca gol. Soy aficionado al fútbol, me voy a jugar mis partiditos ahí. Claro que sí, pues un gusto conocerlos, que nos hayan visitado. Y espero que empieces a practicar más fútbol que hablar solo de él. No, por supuesto, ahí vamos a estar los cracks. Gracias, Darío. El Ministerio TIC está comprometido con empoderar a las mujeres colombianas con las TIC. Por eso, lanza un programa que impactará a más de 35.000 mujeres de diversas regiones del país a través de una estrategia que busca fomentar el desarrollo de ideas de negocios, la equidad y la prevención de violencias. Por TIC Mujer es un programa que está dirigido a mujeres mayores de 13 años y que el año pasado benefició a más de 17.000 mujeres de todo el país. Y es que a partir de hoy, todas ustedes de cualquier región del país podrán inscribirse a Por TIC Mujer para que empiecen en ese camino de conocer la tecnología, de aprovecharla para que como Mariluz, como Valentina, puedan hacer sus sueños realidad. Esto ha sido inspirador, no solamente por conocer a mujeres como Mariluz, que en sus territorios están proyectando, están empoderando a mujeres, sino porque además, tanto yo como las personas que están a mi alrededor también han podido perder un poquito ese miedo a arriesgarse, ese miedo a proponer una idea, a desarrollar lo que ellas de pronto se les ocurre, pero que muchas veces no dimensionan que puede llegar a realizarse de la mejor manera utilizando, por supuesto, todas las herramientas TIC. La sociedad de Colombia hoy necesita que nosotras las mujeres estemos a la vanguardia en la tecnología, estemos en los lugares donde podamos tomar decisiones, donde podamos beneficiar a muchísimas personas más agregándoles valor. Queremos contarles que en el 2021 vamos a triplicar esta cifra del año pasado, vamos a formar a 35 mil colombianas de todas las regiones del país y vamos a poder hacer dos cursos virtuales. El primero, Mujeres Líderes en Transformación Digital y el segundo, Mujeres Creadoras de Contenido Digital. Esta invitación es exactamente para que se arriesguen, para que se animen y participen en este programa por TIC Mujer, aprendan habilidades y sobre todo puedan transformar su comunidad, su sociedad y su vida con estas tecnologías de la información. Si nos arriesgamos, lo vamos a lograr. Los eventos motivan, recuerden, pero solo los procesos transforman y esto es un proceso que transforma. Así que aprovechen hasta el 31 de julio www.mintic.gov.co slash por TIC Mujer. Las esperamos. 5 consejos para impulsar tu negocio digital Realiza un análisis de las redes sociales que más frecuentan tus clientes para conocer sus gustos y necesidades. También puedes encontrar tendencias de mercado que permiten orientar tu línea de productos o servicios. Mejora los procesos con empleados, proveedores y usuarios utilizando distintos canales de comunicación como correos electrónicos o WhatsApp, así como diferentes herramientas digitales que te permiten organizar el flujo de trabajo. Amplía los horizontes de tu negocio utilizando canales de comercio digital reconocidos y garantiza la llegada de los productos o servicios. De esta manera aumentas tu buena reputación en el mercado. Mide la satisfacción de los clientes por medio de encuestas en las que te den a conocer su opinión sobre calidad, precio o sugerencias de mejora que te pueden dar nuevas ideas. Invítalos también a recomendar tus productos por sus redes. Aprovecha las asesorías, cursos y acompañamiento que te ofrece el Ministerio TIC para potenciar tu negocio. Sin importar si estás iniciando o ya tienes un negocio en marcha. Son gratuitos y te darán más herramientas para alcanzar el éxito. Las emisoras comunitarias del Departamento del Meta nos vimos muy afectadas, especialmente en esta época de pandemia, porque bajó bastante lo que tiene que ver en la parte económica de los ingresos. Entonces, fabuloso esto que está haciendo el Ministerio de las TIC en este momento. En nuestro municipio tenemos la cultura de la guerra que hubo y ahora se puede dar a conocer y se pueden mitigar un poquito también algunos procesos o duelos mal elaborados a través de esta nueva forma de llegarle a la comunidad, porque va en las dos direcciones, desde la comunidad hacia el exterior y cosas nuevas desde allá hacia la comunidad a través de las emisoras comunitarias del país. Lo que más me gusta de nuestra emisora acá en el municipio de Mesetas es que es una emisora que ha estado muy al pendiente de la comunidad. Cuando, digamos, necesitamos algo, lo podemos pedir por medio de ella o porque, digamos, no tenemos comunicación con algún familiar, entonces de ahí mismo podemos comunicarnos con ellos, podemos intentar hacerlo. Por eso son muy importantes nuestras emisoras comunitarias de tanto el departamento como de todo el país. Todos los géneros están en Radio Star 101.1 para que solo les disfrute 24 horas al día. Mesetas, una turística y cafetera del departamento del Meta Municipio de Paz avanza día a día tecnológicamente llegando a las 73 veredas de esta zona rural y de este centro urbano de Mesetas. Y Radio Star 101.1 les acompaña todos los días y todo el día. Menos mal encontramos a Darío, que es un experto en tecnología. Si no, no hubiera podido solo. Pero quedaste genial, Diana. Gracias, Simón. Tú también hiciste parte de ese proceso. No, es con todo gusto. Y ustedes sigan con nosotros cada programa. Queremos saber sus opiniones, saber lo que piensan o quizá alguna sugerencia de algo que quieran para un próximo programa. Participen con el numeral MASTIC 4.0 a través de nuestras redes sociales. Y ustedes, si se perdieron alguno de nuestros programas o quieren repetírselo, pueden ir directamente a nuestro micrositio. O para quienes manejan mucho mejor la tecnología, aquí les dejo este código QR, el cual pueden escanear con su celular y los va a llevar directamente a nuestro micrositio. Y para nuestro próximo capítulo, no se pierdan el lanzamiento del documental Expedición de la Conectividad. Una travesía en la que recorrimos Guainía, Caquetá, Putumayo y Bichada, llevando conectividad y más oportunidades con LASTIC. Nos vemos en nuestro próximo capítulo. Esto es MASTIC 4.0. MASTIC 4.0